¡PARARARA! ¡PARARARA! Ahora sí, sin más vueltas ¡Vamos a seguir jugando en Bluestine! ¡Como quiero que hay una cosa! Acá estamos, ingeniero Avancemos ahora, vayamos a la zona Donde nos enfrentamos con nuestro clon maldito Menos mal que cambié mi luz Porque si no me hubiese confundido el personaje Capaz que me pegaba a mí mismo Como a medio largo Vamos a revisar primero para arriba Y luego revisamos para abajo Guarda con estos bichos Estos los odio bastante mucho Muy bien, debo decir No me gustan, no sé por qué Me resultan cosos No está haciendo tanto daño mi espada loca Y eso me preocupa un poco, ¿no? ¿Puedo atravesar? Sí, señor ¡Socorro! ¡Socorro! Muy bien ¡Qué buen poder este, realmente! Ahí tenemos Sí, señor Toma una cámara de tortuga De tortura Digo En algún momento voy a tener que cambiar este arma Porque ya no está haciendo el efecto que... ¡Uy! Le caí justo encima de la cabeza ¡Oso! Con el lástigo ¡Toma! ¡Demoniula! ¡Ay! Mirá Se muere igual que la conejuna Soy como la conejuna Pero demoniuna ¿Entendés? ¿Demoniuna? ¿Demonió? ¿Demontié? ¿Demontié? ¡Demontá! 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 Se escucha como cosas que caen y se mueven Tengo miedo La cámara de la tortuga De la tortuga De la tortura cósmica Sí, señor Ahí está A ver lo mal que tengo a mi fantasma loco Que le pega Ya le sacaba un poco de vida Se murió con el techo Aplastadula Ponele No, mentira Mirá la matamos Pero no pasa nada Tengo la curación repotenciada Miren esto, eh Oh, papá Mirá la velocidad que se cura Sí, señor Voy a ver si se puede seguir mejorando más O hasta ahí llega Nuestro destino Guarda con las guillotinas, loca Muy bien Posa Hay una vaca dorada Arre que no es dorada Pero no importa Acá hay una pared que se rompe Y conseguimos Anillo Carterista Esto tiene que dar más objetos Y cosas boludas Para la humanidad Y Y los demás De bichos Muy bien Mirá como la matamos A una velocidad estremitosa, ¿no? ¿Habrá algo más acá abajo? ¿O Solamente es lo que ya vimos? Casi me Rebano la cabeza, ¿no? Básicamente Agarramos todo lo que había Para agarrar Así que Subámonos A la vaca loca Nos derizamos Sí, señor Uy, a ver Uy, a ver El poder loco Que me da esta Señor Periceldáticos Eso va Me veneraron Pero hemos obtenido El poder loco De los cuadros Cósmicos Que me acompañe Al infinito Y vas a hacer Mirá Tomá Seguimos envenerados No quiero decir nada Metal Warrior Pero estás perdiendo vida Como un Como un salame Antes que nada Vamos a Vamos a El objeto que te cura Vibrato Sí, señor Ahí está No es Hicemos Y no gastemos Y no gastemos La magia Que después La vamos a necesitar Seguramente Para matar Los bichos Muy bien Guarda Guarda que viene todo Esto viene Esto viene Dado ahora Uy, acá Caemos justo Sobre su ataque Loco Ahí vuelve Tomá Morí duro Amigo Y acá entramos En un nuevo sector Del mapa Loco Sí, señor Me voy a curar un poco Mientras recuperamos La vida loca Y la vida loca Muy bien Lo creo que es así A cinco igualmente Bien, bien, bien Ahí como que Recuperamos como Cien de vida Ah, entramos A la cueva Del infierno Sí, señor Acá es donde está El poder de subir Para arriba Y bajar para abajo Ay, qué lindo Siates Los bichos De fuego Ahora, mirá Tendría que conseguir Un poder de resistencia Al fuego, ¿no? Ahí está Morí duro Un demonio Lo nuevo Sí, señor Seguramente viene el otro Porque, viste Como son estos Estos siempre te vienen Te apare Viste Me encanta El tema Vamos Uy, ah ¿Qué me pegó? Me rascó la planta Del pie El fuego, loco Guarda Le queda nada de vida Toma, corrudo Le cobramos un poco De vida Sí, señor Y accedamos A la siguiente parte Del mapa Donde hay Más de esto Como que no quiere La cosa Muy bien Muy bien Ahí matamos El bicho Y nos quedó Cuadro de Batman Ponele Ya estás Venite Vení Morí duro Amigo Antes de que tires Tu ataque de fuego Loco Ahí hay otro Mirá Está por todo lado Esto es corrudo Acá hay que ir con cautela ¿No? Le queda nada Un golpe Se murió Morte Volcánica Que es como Los que tiran huesos Pero Que no tiran huesos Muy bien Vamos Despacitulo Revisemos primero abajo Y después revisamos arriba Sería bien conseguir Un save point ¿Para qué? Para evitar Después de Ustedes saben A lo que me refiero ¿No? Para ya estar acá O un teletransportación Loca ¿No? No me voy a arriesgar A bajar ahí Bueno Un dragón Un dracónico ¡Wa! Que tira fuego lejos Guarda con la cola Se murió Muy bien Guarda con la cola Porque se ataca con la cola El dragón loco Y agarraste Catalino Ahí está Muy bien Matamos a los bichulos Vamos a revisar acá A ver qué hay No Uy Acá viene más de esto Yo soy medio tarado Esto te debe Envenerar Seguro Ahí tenés Uy Me enveneró No te digo Para un cachito Inventario Sí, señor Me hidrato Me hidrato un poco Nos tomamos una poción Elevadura Y estos te maldicen Tenemos lo que te envenena Y lo que te maldice Por algo No por nada Se llama La zona infernal loca Sí, señor Donde te encontrás Los cofres locos Asesinos Y bueno Y las abejas Que te envenenan Morídulo Amíbulo Ahí está Teletransportación Mágica Y cósmica Curémonos un poco Curry en polvo Conseguimos Ahí está Vibra el joystick Que no te hace una idea Oh Y acá hay De fuego loco Vamos primero Para arriba Así rápido Guarda con el veneno De los bichulos Toma Escapémulo A ver si encontramos Save of Point Estamos como en coma Mi hidrato Sin serio Jodita esta zona No sé No sé que hay Ahí arriba Pero bueno Decime que hay Un save of Point No No hay Save of Point Guarda Uy Bien Ahí Papá Vamos Metal Warrior Zafamos Modo G este Muchacho Muy bien Vamos Si señor Coniduro Y me dio un fragmento Loco El fragmento Elemental de fuego A momento de suerte Y ya estamos Acá en el boss Si señor Ahí nomás Está en el boss Muy bien Vamos los pibes Bueno Vamos a revisar Un poquitito más Acá tenemos Teletransportación Loca Vamos los pibes Nos curamos Y vamos a enfrentarnos Al Hugo Boss Si señor La fragacia Para Magnus Ves visto Muy bien Vamos los pibes Chan 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 Uy El bicho loco Que escupe fuego Por el culo Y tiene una cara De culo Terrible No Que chupse Si señor Es como Un velociraptor Guarda Ah Te tira El fuego Loco Me está haciendo Torga Debo decir Bájate Acá Si tenés huevo Uy Inventario Su señor Ahí le pego A mi escuadro Viste Fuya Que chupse Me toca y me mata Estoy medio Manco No Ya se huele No vemos En Disney Amigo Gracias a A la compañía Grata Se llama El poder De los cuadros Loco Me saltó Con un velociraptor Y ha sido eliminado Rodeo Star Estamos en normal Obviamente Esto recuerden que Debe ser bastante Bastante Complicadito Ya hemos obtenido El poder De invertir La gravedad Para mi Si señor O sea Podemos dar vuelta A los mapas Y las cosas locas A ver ¿Cómo es esto? Vamos a ver El fragmento nuevo Ahí está Tiene que ser Abajo arriba Y X Ahí está Mirá Abajo arriba Inverto Si señor Invertimos en la bolsa Antes Y ahora caemos acá Y habilitamos el camino Para el otro lado Está re bueno Muy bien Muy bueno Ese poder Papá Pedimos el cofre Por las dudas Si señor Currie Es polvo Conseguimos Un diamante Vámonos pibes Bueno ¿Qué habrá Ya más adelante? Eso lo veremos En el próximo En el próximo capítulo Gente Si señor Pero hemos conseguido El poder de la inversión Ahora podemos invertir En la bolsa Y podemos derrotar A nuestro enemigo Si señor Con el poder De la inversión Justamente Con poder monetario Si señor Que es el poder En este mundo Donde se manejan Todas las cosas Pero no importa Acá venimos a jugar al juego No hablar de plata Así que gente Espero que este video Les haya gustado Recuerden suscribirse A darle like Compartir Y nos vemos En el próximo capítulo De Bluestiner En este canal Que es Metal Warrior Games Chau gente Nos vemos Nos vemos Chau gente Chau gente Chau gente Chau gente Nos vemos Chau gente Nos vemos Chau gente Chau gente Chau gente Chau gente Chau gente Nos vemos Chau gente Nos vemos Chau gente Nos vemos Chau gente Nos vemos